Muy buenas a todos, bienvenidos al segundo episodio del turista en Orslife. En esta ocasión estamos en E-Racing con uno de los nuevos coches que han añadido hace nada, hace cosa de unos días, todavía no lo he probado y es este Porsche 911 RSR. Así que vamos a añadir otro tiempo más a esta tabla, vamos de hecho a ver la tabla para que veáis, la tenéis abajo en la descripción por si queréis entrar echar un vistazo. Y de momento solo tenemos un tiempo que fue en Assetto Corsa y fue con el BMW 325E30 que hicimos un tiempo de 8,27,0,19. Tenéis ahí link en la misma tabla, tenéis un link ahí a la derecha del mod por si queréis probarlo, por si queréis hacer esta misma combinación. Y hoy no es mod, es contenido oficial de E-Racing así que lo tenéis ahí detallado también, como veis Porsche 911 RSR en E-Racing. Y nada, a ver qué tiempo hacemos, mi primera vez con él, no lo he probado todavía, no sé cómo va el coche, por lo que he visto en vídeos va muy bien, va sobre raíles, el coche es muy seguro. Así que nada, vamos a ir ya por el simulador, vamos a ir de hecho montándonos por el coche, vamos a quitar el retrovisor virtual que no me gusta nada, activamos limitador de velocidad y salimos. El limitador es a 40 km por hora aquí en este box, en E-Racing, en todos los demás creo que es a 80, pero aquí es a 40. Y nada, a ver qué tal el coche, como digo no lo he probado, o sea, puede que cometamos bastantes fallos. Y a ver qué sale. Setup Vaseline, no hemos tocado absolutamente nada, en toda la serie no tocaremos nada, con todos los coches será por defecto. Y nos vamos. Aprovecho para deciros que si queréis dejar en los comentarios la próxima combinación, será en RaceRoom o en... No sé si hay alguno más, Project Cars también tiene esta combinación. Tienen que ser combinaciones, o sea, tienen que ser simuladores que tengan esta versión. La versión Tourist, si no, no sirve. Yo sé, yo que sé, Project Cars o RaceRoom, madre mía, un poquito colado ahí. Esas luces que parpadean ahí delante es que el coche está patirando. Un poco raro, se me hace raro. Pero bueno, así tienes una referencia visual de si estás patirando o no. El coche va muy bien, ¿eh? Entra un poquito forzado ahí al principio porque no estaba lo que tenía que estar. Pero bueno, vamos a concentrarnos un poco y a ver si hacemos un muy buen tiempo para tener una buena referencia en esta tabla. Venga, vamos allá. El coche va muy bien, va muy bien. Metemos sexta aquí, creo que voy a levantar un poquito, no me fiaba. Ah, pero el coche va muy bien. Me está gustando, ¿eh? Hay que admitirlo. Vale, casi 270 kilómetros por hora. Aquí vamos a levantar un poco también. Cuidado que hemos tocado un poquito de hierba. Frenamos fuerte, tercera. Frena muy bien también el coche. Es una gozada, ¿eh? Es una gozada este nuevo Porsche. Frenamos recto aquí, nos tiramos al interior. Patina un poco el coche, pero nada, todo controlado. Va sobre raíles esto. Qué delicia. Hicimos una. Tercera. Vamos a meter segunda incluso, para tirarnos bien para adentro. A ver, aquí en el cambio de pesos. Vale. Derecha, bien. Bastante bien. Derecha larga. Va de maravilla el coche. Y setup por defecto. Igual también es porque tengo recientes las 24 horas. Y va mucho mejor que el Audi esto, sin ninguna duda. Pero va muy bien el coche. A ver si hacemos bien esta. Bueno. No del todo. Podríamos haber salido un poquito más rápido, pero ni tan mal. A ver cómo sube esto. Dos cuarenta. Dos cuarenta y casi cincuenta. No sabía cómo había que hacer esa curva. He dudado mucho. Se podía haber hecho un poquito más rápido, pero... La primera vez que pasas por ahí no... No lo sabes del todo bien. Aquí tercera se nos ha quedado un poquito muerto. Tira para abajo. ¡No! Hemos frenado demasiado tarde. Hemos perdido bastante tiempo ahí, ¿eh? En el carrusel. Está a tope. Reducimos una. Apuramos bien los pianos, pero sin llegar a subirnos a ellos, porque son muy altos estos. Y bueno, llegamos a la última sección del circuito. Es muy permisivo el coche con los pianos. Va de maravilla el coche. Va de maravilla. Uruguayoutube. Por bocachancla. Muy permisivo con los pianos. Es una gozada este coche, ¿eh? Es una gozada. Bueno, últimas curvas. No. Qué mal los carruseles, ¿eh? Nos ha dado off track incluso. No importa eso, porque la vuelta la voy a notar igual. Pero qué mal se comporta en los carruseles. Tira para adentro. Vamos a tope. Va a hacer buena vuelta. 6 minutos, 21.6.6.9. 6 minutos, a ver. A ver, ¿dónde lo puedo ver? 6 minutos, 21.6.6.9. Muy buena vuelta. Hemos sacado más de 2 minutos al 3.25. Así que ha sido buena vuelta en comparación al 3.25, lógicamente. He cometido algún pequeño fallo que otro. Lógicamente se podría haber mejorado bastante el tiempo. Pero yo creo que ha sido buena vuelta. Tenemos una buena referencia ahí ya para batir en un futuro. A ver, vamos a... Limitador. Tengo los controles mal puestos. Vamos a dejar el coche aparcadito en box. Ahí mismo, en todo el medio. Pues nada, gente. Vamos a anotar el tiempo en la tabla. De hecho, vamos a poneros esto por aquí. Y vamos a poner un 6.2.21.669. No os preocupéis que una vez publicados los vídeos, de momento lo voy a dejar aquí en segunda posición, pero una vez publicados los vídeos, no os preocupéis que esto lo moveré para arriba, ¿vale? Los ordenaré por tiempo, ¿vale? No os preocupéis que se llevará el orden de tiempos en total. Gente, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabéis, como siempre, reventad el botón de like, suscribiros si no estáis suscritos, si os gustan los simuladores. Y os voy a dejar con un cachito de replay por aquí. Venga, gente. Nos vemos. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.